Hola, buenos días. Hoy os enseño las páginas que tengo coloreadas de los libros de Johanna Basford. Lo voy a dividir en dos vídeos porque es un poquito largo y me gustaría que lo viéramos despacito. Hoy vamos a empezar por un bloque, por ejemplo este, y en otro vídeo os pondré el otro. Espero que os gusten mis páginas. Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo estos dos para completar la revisión de hojas de los libros de colorear que tengo de Johanna Basford. Son libros que ya coloreé hace tiempo, por lo cual os los enseño para que veáis, como he dicho en el otro vídeo, la evolución que he tenido. Pero vamos, esto es como todo práctica y tampoco hace falta ser perfeccionista de lo que se trata de disfrutar de este hobby que tenemos. Bueno, os enseño el de la jungla mágica. Este es del 2016. Para mí fue el año que más coloreé. Y aquí utilicé los prismacolor junto con el posca, ¿vale? Y luego un punteado. Seguimos. Uy, se me ha ido el papelito. Espero lo buscar más rápido. Vale. Aquí hice una pruebecilla que me salió como a regular. No sé si podéis observar que tiene brillos. Además, es rugenta, ¿vale? Pero digo, voy a probar una técnica, a ver, para ponerle como si fuera tierra. Bueno, me salió aquella cosa así rara. Pero no deja de ser una prueba que, bueno, si no gusta, pues no vuelves a repetir. Lo único que no me gustó es que la hoja por detrás, ¿vale? Se quedó como rugosa. Pero la verdad es que luego, visto desde ahora, después de tanto tiempo, pues oye, pues está original. ¿Veis? El brillo que tiene. Y estábamos hablando del 2016, ¿eh? Que ahora las coloristas también les meten brillo y cosas de esas. Yo probé, pero no me hizo mucha gracia, por eso no repetí. Esta hoja igual, también es del 2016. Aquí hacía ya gotitas, porque estamos hablando de octubre. Las tizas que a mí me encantan como fondo, ¿vale? Y bueno, los degradados están así de aquella manera. Pero bueno, aprendiendo. Esta es una de las hojas que más me gustan de este libro. Esta sí me la curré un poquito más. ¿Vale? Es bonita. Aquí también practiqué un poquito con las tizas degradar, con los lápices de colores. Las hojas estas que para mí siempre son súper complicadas de colorear. Me resultan complicadas. Dar gamas de colores así raros. Las hojas estas como que van hacia el agua, ¿no? Que se meten en el agüita. Y luego aquí hacer como una transición para que se separara entre lo que es la tierra, el verde y el agua. Y aquí aunque no se vea, hay también burbujitas. Esta es también muy bonita. A mí me gusta a veces ojear los libros y ver cómo coloreaba, ¿sabes? Esta es otra de las hojas. Está ya desde el 2017. Aquí ya utilicé fondos de posca, que como veis no se traspasan. Y me atreví también a pintar los bordecitos en algunas de las flores con poscas de colores y rotuladores. Y esta de aquí, esta sí que la tengo las dos. Esta es también del 2016 y esta, sin embargo, es del 2017. Aquí en el 2016 sí que hice con una plantillita hice este pajarito que me pareció curioso. Y por ir innovando un poquito más, ¿vale? Las hojas ya se me daban de otra manera, pero bueno. Y también hacía aquí gotitas de agua. Y luego el tigre, pues la verdad es que, bueno, le hice así un fondo raro con estas aguas. Y lo de los bigotitos también se me ocurrió ponérselo, pero bueno. Esto es del 2017 y a mí me gusta cuando lo veo. Al que no le guste, que no mire, ¿no? Bueno, vamos a pasar a este de la Navidad de Giovanna. Aquí igual, este también es del 2016. Este tenía la peculiaridad que estas hojas, si quieres, las puedes rasgar, porque tiene aquí un punteado. Esta de las primeras veces que hacía como así, como quería hacer sombras en caritas. Este también, el árbol de Navidad, también es de esa fecha. Y aquí le hice como un papel pintado, que bueno, practiqué ahí las líneas y los fondos. Y por último, este, que este es como un mandala, también del 2016. Bueno, pues estas son todas las hojas que tengo coloreadas de los libros de Giovanna. Y bueno, espero que os haya servido de inspiración y que veáis que cada uno evolucionamos. Y vamos a, bueno, cada uno le gusta o pintar más muñequitas, o pintar más paisaje, o pintar mandalas. Pero, pero al final, cada uno elige el tipo de coloración que desea hacer. El caso es disfrutar coloreando. Hasta pronto.